sobre el comercio, India, China y Golfo de Persia sobre energía, Israel, Turquía, India, sobre económico, técnico y en el caso de Turquía, consideraciones de seguridad. ¿Qué papel va a jugar Turquía en todo esto? Egipto actualmente es aliado de Estados Unidos. Y ahí vemos rivalidades viejas entre el corazón de Egipto y Estados Unidos. O sea, resurgirán de nuevo. Egipto ahora son amigos. También se va a terminar la amistad. Y fijaros que Egipto, antes no os lo he comentado, gracias por este aporte, Egipto, precisamente, el pueblo es cada vez más fundamentalista, islámico. Pero los que los están gobernando, puestos por Estados Unidos y por los aliados, precisamente no quieren que el fundamentalismo llegue al poder y están frenando al pueblo. Esto tarde o temprano se va a terminar. Por tanto, eso es un polvorín. Y Palestina, tras las acciones que impuso el fondo central, que fue a los palestinos, por el hecho de que Hamas fuera de Egipto, luego para pagar a sus funcionarios, porque no han que ir a buscar ni ir a Egipto. Pasaron las monteras con maletas de dinero a Egipto. O sea, que es una condición también entre Hamas y Egipto. Todo se está preparando. Y si esas noticias las conocemos de cómo deben ir transcurriendo, sabremos en qué momento de la profecía estamos. ¿Os dais cuenta? Lo importante que es eso, para saber cuándo va a terminar la cuestión. La ampliación de la Unión Europea, la reforma institucional y un común extranjero, o sea, hacer un frente común, la seguridad y la política de defensa llevará su fin durante los 15 próximos años, para que hacia 2015 los contornos finales del proyecto europeo, le llaman a la Unidad Europea, probablemente vayan a ser firmemente puestos. Habiendo absorbido al menos 10 miembros nuevos, la Unión Europea habrá alcanzado sus límites geográficos e institucionales. Pues ya veis cómo está la cuestión, ¿no? Yo no sé si todo esto no nos hace ver, precisamente, como dice George Tenet ahora, lo que va a venir. Extracto de declaración de suscrito en el año 2000. China, a medida que se vaya convirtiendo en la nueva superpotencia del tercer milenio, proporcionará probablemente armas biológicas y químicas, y los artilugios de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra Estados Unidos. Quizá hacia 2015. Ese año América abdicará en su papel de policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el Lejano Oriente. Curiosamente, ya veis cómo está la situación con Corea, pues bueno, no será el único foco, ¿eh? Según las indicaciones actuales, cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarnos con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes de 2015, los protagonistas serían posiblemente China y América. Yo no sé si esto cuadra con la profecía, pero ellos tienen claro que esto va a suceder. Más o menos, ya veis en qué época lo enmarcan ellos. Yo no sé si será antes o después, pero más que sus escritos, me creo la profecía. Solo que sus escritos me dan indicios de que esto se va a cumplir. ¿Os dais cuenta de lo importante que es conocer las noticias para saber dónde aplicarlo? Si recordamos, precisamente, Estados Unidos está siendo atacado por el terrorismo y esto nos lleva a que una tercera guerra mundial va a ser motivada por terrorismos, por energías petrolíferas, por religión, por tantas cosas, tantos factores. Y si esto nos recuerda a Albert Pike, cuando el líder de la masonería luciferana hablaba sobre, precisamente, estas tres guerras mundiales, vemos que los planes de los Illuminatis se están cumpliendo a la perfección. Y lo que preparan, recordáis que era la venida del falso Mesías, haciéndose pasar por Cristo. Y esta situación tiene que provocarse. Vamos a ver ahora un escrito de un señor llamado Arthur S. Maxwell en un libro tan viejo que no tiene ni fecha de impresión. El libro se llama La hora más crítica de la historia. Esta es la etapa. Y vamos a ver qué escribe este señor comentando, precisamente, estas profecías. Comentando sobre China en la profecía, él dice Pero este tesoro permanece casi completamente sin explotar, esperando que una mano maestra coordine las fuerzas contendientes, establezca un gobierno central fuerte. Cuando esto fue escrito, China no tenía ni ese gobierno central fuerte. Imaginaos si hace años de esto. Gane la confianza entusiasta del pueblo y gobierne con autoridad y poder. ¿No está gobernando ahora China así? Ya veis que es el país donde hay más ejecuciones, ¿no? Porque el que se pone tonto, ñaca. Cuando esta mano surja, alboreará el día de China y las consecuencias de ello harán temblar al mundo. Y este señor creía lo mismo que yo. Y yo fui instruido así de pequeño. Ahora no se está instruyendo igual a la gente que estudia las profecías. Ahora se dice que estos son bobadas. Y cosas que parece ser que ni se recuerdan. ¿Recordáis la cita de Lenovay que decía devolver a lo antiguo porque allí estaba la verdad y que la verdad se irá añadiendo luego? Si despreciamos lo antiguo, estamos perdidos. Vamos a ver nuestra acción. Ahora hablando sobre Rusia en la profecía. Vamos a ver qué pone aquí también. Es ciertamente una dura realidad. Tal vez con olor de fuego y azufre. Pero con una misión en la tierra y una misión que cumplirá indudablemente. Fuego y azufre es símbolo de la guerra. ¿Qué tiempo este? Amenazado no solamente por un desastre económico y una nueva guerra, sino también por los horrores de una revolución universal. Es curioso, ¿eh? Y esto lo comentaban hace muchos años. Gente que creía lo mismo que yo. Vamos a ver ahora una frase que tampoco tiene desperdicio. En 1997, el doctor John Hagi preguntó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo siguiente. ¿Cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo miró fijamente y le respondió. Por supuesto que sí. El Torah, el Antiguo Testamento, lo dice. Bueno, pues ya veis, si hasta el primer ministro de Israel lo tiene muy claro en esos tiempos, 1997, de que Rusia va a atacarlos, ¿la profecía de qué está hablando? ¿Dónde dice que va a estar el rey del norte cuando todo esto pase? Por si Israel se está promisionando de las unidades también. ¿Israel? No sabe por qué no está en el otro huracán, no. Porque Israel tiene el doble de las mujeres y muchos de ustedes saben. Sí, sí, es realmente impresionante, ¿no? Y como Estados Unidos, que conoce esto, por supuesto, no hace más que colaborar con él. Vamos a ver ahora el texto de Daniel 11, 45. Entramos ya en el meollo de la cuestión. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Recordemos la versión Reina Valera, edición 1979. Y plantará las tiendas de su palacio, este rey del norte, entre los mares. O sea, entre mar Mediterráneo y mar muerto. Por tanto, ¿en dónde? Palestina. Actual, Israel. Pero, ¿dónde, en concreto? Fijaros hasta dónde llega el profeta a decir las cosas. ¿En qué detalle? En el monte deseable del santuario. ¿Dónde es ese monte deseable del santuario? El santuario que tenían los judíos, el templo que tenían, que ya está destruido, es donde os comentaba antes, donde los musulmanes tienen precisamente la mezquita de Al-Aqsa. Y allí, ¿va a haber el rey del norte puesto? ¿Qué quiere decir? ¿Que el pentágono se va a trasladar a Jerusalén? No. Recordemos que el rey del norte es una vinculación de tres poderes. La masonería, que es lo que los une, el espiritismo. Pero, cuidado, hay el brazo militar, que es el que nos está tratando durante esta profecía que estamos estudiando, que van a atacar todos estos países islámicos. Por tanto, no creáis que las guerras se han terminado allí, porque van a haber más, y la profecía es clara. Pero, ¿cuál era el otro brazo de este rey del norte? Vaticano. ¿Quiere decir que el Vaticano irá a parar a Jerusalén? ¿Dónde hay el monte del santuario? Quedaros con este detalle, porque yo aquí no lo tengo, pero os podría sacar declaraciones del actual Papa, donde dice que su objetivo es precisamente estar en Jerusalén. Y el cardenal Martini, que podía haber sido elegido Papa, teóricamente, dijo que él compró su tumba ya allí, porque el propósito de ellos es que la iglesia romana nació, ¿dónde? ¿En Roma? En Roma está afincada, pero su fuente, ¿dónde es? Jerusalén, que es donde estaba Jesucristo. Por eso quieren volver allí. Vamos a ver aquí un montaje fotográfico, porque dice que vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude cuando pase esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es ahora. La esplanada del templo donde hay la mezquita de Al-Aqsa. En este montaje fotográfico estamos viendo un tercer templo judío. Esto puede ser así. Fijaros que no hemos hablado de un tercer templo judío en concreto. Hemos hablado de Vaticano puesto allí. Para que eso pase, tiene que pasar algo antes. Pero esto es otro tema del que podemos tratar. Yo lo que sé es que tarde o temprano, allí, donde ahora hay esto, luego va a haber lo otro. Y lo iremos viendo cuando queráis. A pesar de todo, vamos a ver si esto es una locura de interpretación. ¿O son hechos que se van preparando? Porque según los escritos a fondo que hemos podido indagar sobre la masonería, el catolicismo y el protestantismo, todos trabajan con este objetivo. Todos. Fijaros que se dijo en 1965 alguien que pensaba como yo, cuando yo tenía un año. Bueno, o sea, que yo no pensaba igual cuando tenía un año, por supuesto. está sacado de un libro llamado Reseñas de Daniel, escrito por Edwin R. Thiel, traducido y adaptado al español por H.B. Lunkis, Departamento de Educación de la División Interamericana de la Iglesia Adventista. Vamos a sacar la extrapolación de esto. Nos dice el extracto. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y comenta la traducción americana y asentrará su pabellón real entre el mar y la montaña gloriosa y santa. Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación, se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. Y él lo emplaza a situaciones de esa época que no llegaron a pasar. Pero sí emplaza que la sede de Roma se vaya a Jerusalén. Deduciendo lo mismo del texto. Vamos a ver qué más escribe. Vamos a ver también el extracto de esto. Y fijaros con qué lo asocia. Daniel 11,45 hace resaltar una fase intensamente interesante de las escenas finales en la gran lucha predicha por los profetas de antaño. Concerniente al monte deseable del santuario y los acontecimientos que han de suceder allí se debieran denotar los siguientes puntos. Uno, Jerusalén, la montaña santa de Dios, la ciudad de Dios, sacado de textos bíblicos, por supuesto. Dos, los esfuerzos de los últimos días de establecer la casa de Dios sobre la cumbre de las montañas. Y eso también está sacado de textos bíblicos. ¿Y con qué se asocia? Un escrito curioso de Helen White de una revista llamada Reby O'Herald del 18 de diciembre de 1888. Dice, nos ordenará adorar a este ser a quien el mundo glorificará como Cristo. ¿Quién nos va a obligar a ordenar a adorar a este ser, a este falso Mesías haciéndose pasar por Jesús? Va a ser la bestia. Y vamos a ver quién es esa bestia en la próxima conferencia. Luego nos sigue diciendo que todas las naciones han de pelear contra Jerusalén.